Hola, soy Giovanni Vásquez, Giovanni Vásquez. Buenas noches a todos los de Idol a Puerto Rico. Giovanni Vásquez. Giovanni Vásquez. Muchas veces me confunden mucho con Daddy Yankee. No, 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 no. Oh, yeah. Mi, no, 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 no. Yo, que tanto te amé. Tanto sufrí, y ahora estoy aquí, pensándote, diciendo que, ya te perdí, por estúpido, que contigo fui Perdóname, regresa aquí, regresa a mí, aquí estaré Y yo, dicen que lo peor es amar y no ser amado, tanto que luchamos, tanto que perdimos, tanto que ganamos, tanto que reímos, tanto que lloramos, tanto tiempo que ha pasado y tú no estás a mi lado Tanto tiempo te he soñado, tanto tiempo el corazón, tanto tiempo sin hablarte quisiera pedir perdón, pero tanto tiempo lejos, tanto tiempo en un avión, tanto tiempo en un estudio y nunca te hice una canción Perdóname, regresa aquí, regresa a mí, aquí estaré Y yo, perdóname, regresa aquí, regresa a mí, aquí estaré Y yo, 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 que tanto te amé, tanto sufrí, y ahora estoy aquí, pensándote, diciendo que, ya te perdí, por estúpido, que contigo fui Perdóname, perdóname, regresa a mí, regresa a mí, aquí estaré Y yo, estés por mí, DJ conmigo, Walter Music